La idea es que este tipo de organización de mesas locales plurales, porque hay participación de distintas organizaciones, se replique en distintos lugares de la provincia. Actualmente está en Bariloche y estamos intentando desde Viedma motorizar la conformación también en algunas localidades cercanas. Son dos objetivos que percibe la mesa. Por un lado, trabajar en el proyecto de ley de declaración de la emergencia en violencia de género a nivel provincial, que se va a presentar en la legislatura, que es un nuevo proyecto diferente al que ya se había presentado y que pretende ser una construcción colectiva. Por eso se conforman estas mesas y las organizaciones e instituciones que participamos de la mesa podemos hacer aportes y correcciones al proyecto que después se va a consensuar para presentar en la legislatura. Y por otro lado, estamos realizando una juntada de firmas, una campaña de juntada de firmas, también por toda la provincia, que queremos que acompañe la presentación del proyecto. Porque, bueno, como algunos saben, ya hay un proyecto presentado que tiene que ver con lo mismo y que no llegó a pasar de la primera comisión. El oficialismo se niega a tratar este proyecto. Entonces consideramos que el apoyo de determinada cantidad de firmas y de todas las organizaciones e instituciones que estamos acompañando este proceso va a hacer fuerza para que esto llegue a tratarse en las comisiones que debe tratarse y que llegue a plenario para que se resuelva. Hablar de emergencia es poner sobre la mesa que este problema es grave y que se necesitan herramientas específicas para poder resolverlo. Es todo lo contrario a naturalizar. También argumentan que desde el Estado o desde los distintos organismos del Estado vienen trabajando en la erradicación de la violencia de género cuando encontramos que hay un montón de situaciones que mencionan como trabajo del gobierno que no existen. Por ejemplo, la comisaría de la mujer de Bariloche que se inauguró con bombos y platillos y en realidad no está funcionando, no hay personal. Los refugios de Viedma y Bariloche. En Viedma no tenemos un refugio. Las personas que son víctimas de violencia, que se encuentran en situaciones como muy extremas, deben parar en un hotel que tiene un convenio con el Consejo Provincial de la Mujer. Pero, digamos, la situación de alojamiento se está resolviendo de esa manera únicamente. Entonces, bueno, se mencionan situaciones que no son reales y no sabemos, digamos, si hay una planificación al respecto y no encontramos políticas públicas claras, por lo menos desde la provincia, para resolver estas situaciones. Que esta mesa sea abierta y que la idea es que puedan sumarse todas las personas y las instituciones u organizaciones que quieran, los vecinos y vecinas, por más que no pertenezcan a una organización, porque es interesante tener la posibilidad de construir un proyecto. No de que este proyecto se cierre entre los legisladores, sino construir un proyecto colectivamente. Así que seguimos sumando gente, ya estamos trabajando en el borrador, lo hacemos vía mail, así que todos los que se suman, se suman a la cadena de mails, digamos, y trabajamos el documento y los aportes que vamos haciendo. Y, bueno, después eso que te contaba, que la idea es replicar las mesas en distintas localidades de la provincia, así que algún grupito de Viedma que nos animemos vamos a viajar o vamos a intentar establecer contactos. Una posibilidad que mencionaba Evelyn Roussiot es la de contactar con concejales y que también el lugar de reunión sean los consejos deliberantes de las distintas localidades y que los referentes sociales, educativos, se puedan sumar a esa iniciativa. Y, bueno, después la juntada de firmas que también es fundamental.